Bueno chavales, al fin consigo que esto empiece a rular. Como veis, ahí hay agua y está hirviendo. Está hirviendo porque la bobina cónica está induciendo un campo magnético alterno en los conos estos de aluminio y se está produciendo un cortocircuito interno de corriente. Y la corriente es la que se autocortocircuita en el propio vaso de aluminio y genera calor por efecto Joule. Y esto que veis allí es el agua que está empezando a rir. Ok. Muy bien. No he conseguido hacer levitar todavía nada, pero por lo menos he conseguido uno de los objetivos que era recrear las condiciones básicas de un horno de inducción, de una cocina de inducción. Ok. Ok.